Hola, yo soy Jessica. Soy de Panamá, tengo 23 años y me conocen como Cocoa Cosplay. Llevo haciendo cosplay desde hace 7 años y hace 6 años que hago cosplay de League of Legends. Comenzar en este mundo de lo que era el cosplay y combinarlo con el juego que más me gustaba fue como que... ¡Pum! Yo soy Pro4Cosplay, quedé en segundo lugar en el circuito de cosplay del 2019. Comencé con el cosplay hasta casi 5 años. Lo inicié como un hobby, sí, un hobby con algunos amigos. Y luego lo usé de forma profesional para poder entrar en las competencias de Riot. Hola, mi nombre es Giselle Pitch, mejor conocida como Giselle Cosplayer. Y soy la ganadora del primer lugar de Leyendas del Cosplay 2019. Detrás de mí, con mucho apoyo moral, está definitivamente mi papá, mi mamá y mi pareja. Y mi mejor amiga que es la que me brinda el transporte con su pareja. Son los que me transportan, ellos tienen un carro muy pequeño y no sé cómo todos mis cosplay caben dentro de él. Y son los que me ayudan a poder transportarme a las asesiones de fotos, a los eventos, etc. Porque yo no tengo vehículo, entonces es como que ese apoyo moral que me dan todas esas personas es como el importante para mí. Al principio lo utilicé como una forma de cable a tierra. Porque en ese momento mi madre había fallecido. Y me ayudó mucho estar constantemente pensando en una forma de representar a un personaje. Salir adelante con la frente en alto. Y con las competencias de Riot me ayudó mucho a crecer de forma profesional. Con cada traje, tratar de mejorar día a día. Siempre me dediqué a hacer cosplay de armadura a través de la goma EVA. Y en un momento traté de evitar la tela porque obviamente no sabía coser. Entonces le pedí ayuda a mi madre, que en ese momento estaba muy enferma. Pero igualmente me enseñó cómo iluanar la tela, cómo preparar la máquina de coser. Cómo elegir las telas para poder hacer un buen traje. Me agarra mucha nostalgia y sé que tengo que seguir adelante porque ella nunca me vio en un escenario. Desde mi primer cosplay ella no pudo verme. Entonces siempre que trato de hacer un traje, pienso en ella sabiendo que cada puntada, cada cosa que hago en la tela, ella está presente. En esa ocasión yo fui con todo lo que tenía. Desde que hice el cosplay de Jinx Odisea, dije, mi enfoque va a ser el primer lugar y quiero ganar. Pero yo estando en la competencia y ver a mis competidores, si dices, ok, es que el nivel es bastante alto y creo que todos estamos en el mismo nivel. Fui de los 10 finalistas y yo dije, ya, con eso ya tengo. Ya iban a anunciar los primeros tres lugares de la competencia. Yo estaba como, ay, por favor, un tercer lugar tan siquiera. Y anuncian a Cocoa con su cosplay de Miss Fortune. Dije, bueno, y si un segundo, yo creo que un segundo. Y en eso anuncian a Pro Force. Y dije, no, pues ya fue. Y en eso escucho que dicen, chisero cosplayer. Ay, de seguro es como un reconocimiento así extra, ¿no? Ay, porque se esforzó. Y ya me voy aproximando al conductor y ya me dice, oye, ¿y cómo lo hiciste para tu cosplay? Y no sé qué. Yo platicando súper normal, así de que, ay, no, pues me tardé un mes, hice esto, hice lo otro. Y en eso el conductor dice, bueno, ¿y qué se siente ser la representante, la ganadora de leyendas del cosplay? Y fue cuando me quedé como en shock y lo único que pude responder fue, ¡se siente increíble! Todo el mundo a sentir pánico. La frase de Jinx. Y a partir de ese momento, caí en cuenta de que había ganado, o sea, había ganado en primer lugar. Y yo, ¿qué acaba de pasar? O sea, ni siquiera lo pude procesar. A todos los que me han apoyado, puede que ustedes no lo sepan, pero me hacen muy feliz. Y no tienen ni idea. Todos los que han estado conmigo, y se me quiebra la voz. Porque me pongo a pensar en todas las veces que lo intenté. Y ustedes estuvieron para mí. Los amo. Gracias. Un deseo que a mí me gustaría es que la gente se anime, que haya mucho más cosplayer en estas competencias. Poder ver caras nuevas de gente que se está animando a poder competir, a poder representar un personaje de League of Legends. Yo el consejo que les podría dar a los, bueno, a la gente que se quiere dedicar a hacer cosplay y no se anima, es encontrar un personaje que te guste mucho. Si escoges un personaje que, ay, oye, te quedaría este, pero pues a ti no te gusta, no lo vas a hacer. No, o sea, escoge el que tú quieras. Y ya conforme vas a las convenciones o vas a algún concurso, de ahí tú te vas dando cuenta de que, ay, hay mucha gente que también le gusta hacer eso que a ti también te gusta. Y ya, o sea, empiezas a armar tu círculo, te empiezas a rodear de gente que le gusta lo mismo que a ti y darnos la mano y ayudarnos a crecer y hacer las cosas. Gracias.